La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Un festival dedicado a la muerte, precisamente esta es la tercera emisión y para ello nos solicitaron fotografías de nuestro acervo que tenemos en la Fototeca Zacatecas. Contamos con algunos trabajos de fotógrafos zacatecanos que han retratado el tema de la muerte a lo largo de su trabajo. En este caso tenemos, concretamente hay dos acervos que tenemos muy completos sobre el registro de la muerte. Uno de un fotógrafo de Jerez Zacatecas que trabajó hacia la década de los 20s y 30s más o menos y el de un fotógrafo concretamente del que les voy a hablar ahorita que es Ricardo Sánchez Ortega. Él es originario de Michoacán pero radicado en Frenillo desde la década, desde más o menos de 1939 hasta el año de su muerte en el año 2000. Él tenía un estudio fotográfico que se llamaba Estudio Sánchez Ortega. Es un estudio fotográfico en el que mucha gente de Frenillo fue a retratarse durante mucho tiempo para eventos de la fotografía que todos se toman. Desde la foto de nacimiento, del primer año, del pastel, de la foto del cumpleaños, de los 15 años, de la boda, hasta la foto final, que es precisamente como se denomina esta exposición. La última foto, retratos de difuntos en el estudio fotográfico de Ricardo Sánchez Ortega, Frenillo Zacatecas, 1945. Son 27 fotografías que fueron tomadas precisamente en este año, 1945. Es un registro muy pormenorizado de cómo era tratada o cómo era abordada la muerte en este municipio de Zacatecas, por todos los estratos sociales. Hay fotografías de difuntos, niños, bebés o angelitos, como le llamaban, desde meses de edad. Podrían haber fallecido a los dos o tres meses de nacidos. Y también hay fotos de adultos muertos, posiblemente por accidentes o muerte repentina, y también de ancianos. O sea, está todo en los ámbitos estratos, tanto sociales, económicos como de edades. Entonces, la muerte es un tema que estaba particularmente imbricado en la sociedad. O sea, no era una cosa que era como para esconderse como se maneja ahora. La muerte en la primera mitad del siglo XX era algo cotidiano, era algo común, que se celebraba, como celebrar los festejos de aniversarios, cumpleaños, etcétera, porque estaba ahí presente. La muerte empieza a cambiar su práctica, su uso, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque la sociedad en general en todo el país empieza a cambiar, se empieza a industrializar, se empieza a urbanizar. Entonces, la muerte se hace en un ámbito más privado, menos público, y se va escondiendo. La práctica de retratar a los muertos también se va perdiendo. Actualmente es raro que alguien, una familia, saque una fotografía de su difunto, niño, bebé, adulto, viejito, etcétera. Ya no lo hace. Es muy raro que alguien saque una foto de sus difuntos. En el caso de esta exposición es muy interesante porque el fotógrafo registra una comunidad, que es el municipio de Frenillo y varias rancherías o comunidades, en que él le piden que vaya a retratar a sus muertitos, a sus difuntos. Entonces, el fotógrafo va, lleva a su equipo fotográfico, llega a la casa e improvisa. Puede sacar la foto en la sala, puede sacarla en el patio de la casa. O bien, hay casos de que le llevan al difunto de estas comunidades, se lo llevan a su casa del fotógrafo, al estudio. Y entonces, ahí él prepara, él ya sabe cómo preparar un lecho ahí de muerte, en una mesa, en un tapanco, para improvisar estas especies de altares o lechos de muerte. Pueden estar ahí los familiares cercanos, los padres, abuelos, parientes como padrinos, etcétera, o incluso los hermanos o toda la familia. Pero el caso aquí es que es la última foto, por eso el título de la exposición. Entonces, se cierra el ciclo, la foto del primer año de nacimiento, luego seguida por la de la boda, salida de la escuela, cumpleaños, etcétera, el primer trabajo, etcétera. Se cierra con la última foto del día de la muerte. Ya no va a ver a nosotros, se cierra el álbum. En este caso del fotógrafo Sánchez Ortega, tenemos un registro muy particular, porque tenemos su acervo casi íntegro, desde 1940 hasta las últimas fotos que toma, hacia 1985, 86. Él fallece en el año 2000, pero deja de trabajar hacia 1995 su estudio. Pero hemos visto su archivo, vemos prácticamente cómo inicia su carrera, cómo va evolucionando, y lo que sí ubicamos es que las fotos de disfunto van desapareciendo conforme pasa el tiempo. En general, en todo el estado, es muy notorio que esto empiece a suceder alrededor de la década de los 50. Es muy, es muy, va a la par del desarrollo precisamente urbano del país. Y por lo tanto, va perdiendo sus costumbres que se consideran más rurales o más atrasadas, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, rendirle culto a los muertos. Eso la sociedad lo considera de mal gusto, de cosas del pasado, de cosas que ya no son modernas. Pues nada más, los invitamos a esta exposición del fotógrafo Ricardo Sánchez Ortega, que estará exhibiéndose en Frenillo, Zacatecas. Ahí está en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura, en el lago de González Chéveria. Va a estar esta semana, y a partir de mañana va a estar durante un mes exhibiéndose ahí en Frenillo. Es muy interesante, y yo creo que es apta para toda la familia, precisamente para reconectar con estos rituales del pasado y contrastarlos con lo que está sucediendo ahora.